Veracidad En rueda de prensa se anuncia Feria del Asesino Profesionalismo La Cruzada contra el Hambre reporta 4 mil personas en situaciones de pobreza extrema Información oportuna en 9 noticias de la tarde Acompaña a Rosy Esquivel de lunes a viernes a partir de las 2 y media de la tarde Y entérate de toda la información que se genera en Atlixco y la región Solo aquí en 9 noticias de la tarde